María Camila y Tomás, el orgullo de su papá Las cosas que me diste dejan huellas Porque no puedo sacarte ni un instante ni un segundo Aún recuerdo cada beso que nos dimos esa noche Aún recuerdo aquella vez que yo te dije que te fueras Y por dentro casi muero de tristeza, de nostalgia Yo te quise detener pero este orgullo tonto y loco Me dejó que tú te fueras y no sabes cuánto me duele Aún recuerdo aquel verano que dejaste ese día Y solo quedan las calles encarcadas por la lluvia Y aquel lugar de tantas citas y peleas O ya no existen porque no te encuentras tú Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta que me digas que me amaste Hace falta que me digas que tú estás dentro de mí Hace falta que me digas que yo estoy dentro de ti Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Con todo el afecto para Cris y Anabeliza Los hijos de mi compadre Camilo Compadre Camilo, Emilia y su linda familia No sé cómo olvidar lo que vivimos Si aún extraño tus abrazos, tus caricias, tu sonrisa Si es que me haces tanta falta que sin ti no tengo vida Y no sé cómo fingir si se me nota que te quiero Aunque quiera aparentar que no te amo yo te extraño Aunque te dejen partir hoy quedan más de mil recuerdos Que no se puede borrar si en cada calle encuentro uno Aún recuerdo aquel verano que dejaste ese día Y hoy solo quedan mis penas extrañando tu alegría Y aquel lugar de tantas citas y peleas Hoy ya no existen porque no te encuentras tú Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta que me digas que tú estás dentro de mí Hace falta que me digas que yo estoy dentro de ti Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, ya no queda nada Esto está muy triste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo lo que tú me diste Hace falta todo, esto está muy triste Hace falta todo